Ahora soy feucha, pero cuando era chica era mucho más fea. Sí, a mí no me trajo la cigüeña. Vino una señora a mi casa con una valijita a atender a mi mamá. Y bueno, cuando terminó y ya se iba, mi mamá le dice, ¿cuánto le debo? Pero, esa me miró y le dijo, deje, ¿qué le voy a cobrar yo por eso? Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malegro, que soy chica y que me muevo, con un aire, compadrón, que parezco le guisamos, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están criticando, si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, si fui. Se dice muchas cosas, Cosas más si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza, ocupándose de mí. Yo sé que muchos que desprecian comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro, y se queda si lo miro, resoplando como un forro. Si fea soy, pongámosle, yo de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que más de un gil deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebusnar. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta. Las dos critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si veo, si fui. Se dicen muchas cosas. Más si el bruto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite sin suspiro y se queda si lo miro resoplando como un for. Si fea soy, pongámosle, yo de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé, que más de un gil, deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y rebusnar. Más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer, me la envidió. Y no dirán que me engrupí, porque modesta siempre fui. Yo soy así.